9 y 25, útil que pueda tener un dibujante Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video Vamos a despertarnos, a las 6 Hola mi gente, espero que todos estén bien Es bien tempranito ahora mismo en la mañana Son las 8 y 16 Tempranito para mi, no sé para ustedes Pero las 8 y 16 para mi es bien temprano Yo sé que a esta hora hay gente trabajando Y no sé qué, pero es así, cada cual tiene su horario Como ya vieron en el título seguramente del video Hoy vamos a estar dibujando con este lápiz A este lápiz le queda realmente muy poco Este es el último dibujo yo podría decir realmente de este lápiz Y ahora mismo van a ver como voy a dibujar con un lápiz tan pero tan chiquito Hoy voy a aprovechar para seguir rellenando la libreta Todavía me quedan unos 10 o 15 dibujos Yo creo que esta libreta realmente no tiene fin Es que llevo trabajando en ella desde hace rato y veo que no se acaba ¿no? Es dibujo tras dibujo, tras dibujo, tras dibujo Y cada vez que la reviso tiene más hojas en blanco Gracias a esto que tengo aquí ahora mismo en mi mano Es que vamos a poder dibujar con un lápiz tan chiquito Esto es posiblemente lo más útil que pueda tener un dibujante Yo sé que muchísimos hemos estado en la situación De que tenemos un lápiz súper chiquito Es un lápiz caro O un lápiz que simplemente nos gusta y no queremos botarlo Y esta es la gran solución para eso gente Ya van a ver ahora mismo como yo lo utilizo ¡Suscríbete! 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 Hey mi gentes miren hasta aquí como va el dibujo A mi me va gustando muchísimo como va quedando Pero miren también como va quedando el lápiz Ahora si creo que casi casi no le queda más nada Es que me cuesta hasta trabajo quitarlo del extensor este Miren el tamaño que tiene el pobre Aquí tenemos el pequeño lapicín Es lo que no sabe que todavía le quedan unas cuantas líneas por hacer Vamos a seguir dibujando porque a esto todavía le queda un poquito Vamos a meterle mano Vamos a pasar a la parte creativa Aunque ya comencé a hacer algunas cosas ya un poco Yo creo que este tipo si va a alcanzar hasta el final del dibujo Espero eso Miren aquí que ya comencé a hacerle esta especie de flores De no sé que son pero algo creativo Creo que se lo voy a hacer también aquí en el pelo No estoy seguro si hacerle un fondo o no Ahí si estoy bastante pero bastante inseguro Vamos a ver más adelante si se me ocurre algo para el fondo De momento seguimos trabajando en esto ¡Gracias! Les prometo que algún día voy a hacer un dibujo con más paciencia 9 y 25 Estuvimos aproximadamente una hora y diez minutos Sin quitarle el tiempo de que uno tiene que estar moviendo la cámara para aquí La cámara para allá Y miren ustedes mismos como quedó el dibujo Que se podían haber hecho más detalles Pues por supuesto que sí Pero a mí no me gusta hacer muchísimos detalles Hay dibujos que se pueden dejar así sueltos Y el resultado se ve mucho más fresco Miren como quedó el lápiz mi gente De este tamañito quedó el lápiz Realmente ya deberíamos dejarlo descansar en paz Me serviste de muchísimo amigo Dibujé muchas muchas cosas contigo Pero tu vida útil ya llegó al final No sé cómo te sientes Sé lo que está pasando Me da lástima botarlo así que lo voy a dejar por aquí Y así mi gente es como le damos utilidad a un lápiz hasta el final de su vida Yo estoy súper contento con el dibujo que hicimos hoy Déjame por ahí en los comentarios qué te pareció a ti el dibujo Déjame tu like también si quieres que traiga acá al canal otros dibujos de esta libreta Recuerda vive con arte Comparte el video con tus amistades Te voy a dejar por aquí el botón de suscripción por si eres nuevo Y también te voy a dejar por aquí un par de videos Nos vemos mi gente Nos vemos muy pronto en un nuevo video Chao chao